¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy chicos estoy muy emocionada porque voy a crear a mi verdadera familia aquí en este juego porque ya lo había creado en Total Life, pero me hace falta crearlo aquí, así que el día de hoy lo voy a crear. Este personaje pues es Karola20, pero me voy a crear a mi real, a mi esposo real y a mi hija. Porque pues tenemos una hijita ya, así que bueno, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas ahora mismo, me regales un like y actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video y no te los pierdas. Así que bueno, vamos a empezar chicos, vamos a crearnos, pero sin antes mandar unos cuantos saluditos. Vamos a mandarle un saludito a userbg9ze9kp6m, a abril.villagra, a suj55isabel10, daniela reyes y a galletita-strawberry1. Muchas gracias por ver mis videitos chicos y estar atentos, así que si quieres que te salude en el siguiente video solamente coméntalo aquí abajo y deja tu like y vas a aparecer en el siguiente. Así que bueno, vamos a crear a mi familia en real, a ver cómo nos queda. Chicos, ustedes me preguntaron que si de dónde había conseguido la ropa de los populares del último video que subí y la verdad es que lo he comprado en este pack que están viendo. No recuerdo cuánto me costó, pero aquí es donde he conseguido esta ropita chicos, está súper bonita. Y pues ahí es donde la conseguí. Para los que me estaban preguntando, ahora sí vamos a crear a mi familia. Para empezar voy a crear a mi hija Génesis, para los que son suscriptores viejos desde antes. Chicos, ustedes saben que mi familia, Julio tiene el pelo café y Génesis y yo tenemos el pelo negro y chino. Así que vamos a ver también los ojos, Génesis y yo pues los tenemos oscuros, básicamente negros. Pero aquí en Avatar World no viene ninguno que sea negro. Así que voy a optar por ponérselos pues grises, porque es lo más oscuro que he visto, porque los demás son como cafecitos y así. Voy a hacerlos un más o menos, o sea, lo que yo crea que se le ve bien chicos. Pero al final los voy como a arreglar, a decorar mejor, porque en el mundo pues hay cosas mejores, ¿no? Mejor ropa, mejor peinados, mejor así. Así que ahorita voy a optar por irme al mundo a buscarle zapatos y todo eso. Bueno, ahorita ando buscando qué pelo ponerle a Génesis, porque Génesis tiene el pelo chino. Pero, pues si la peino de coletas con trencitas o cosas así, pues no se le nota. Así que vamos a ver qué pelo le ponemos chicos. A ver, yo creo que le voy a poner dos colitas, porque las dos colitas se le miran muy bonitas todo el tiempo. Y hay veces que se las en trenzo, le pongo liguitas y pues no se le notan sus chinos. Sus chinos bonitos. Así que bueno, a ver, vamos a ver qué ponemos por aquí. Uy, es que la verdad se me hace un poco difícil. ¡Miren qué bonitas! Se le ven las coletas con los chinitos de enfrente. ¡Miren esas! Esas me gustan. Esas también, pero me gustan más las otras. ¡Ay, qué tierna, qué tierna! Génesis no usa chupón chicos, pero se lo puse porque ninguna boca me gustó mucho. Pero como está chiquita, pues se lo he puesto. A Génesis le gustan mucho las orejitas de gato. Casi siempre tiene diademas de gato. Así que se la voy a poner. Y vamos a ver qué ropa le ponemos. Al final le he puesto ese overol con esa blusita amarilla. Le voy a poner unas medias, bueno unas calcetas y estos converse amarillos y listo. Así es como nos ha quedado Génesis. Ahora es turno de crearme a mí. Vamos a poner esto un poquito rápido para no aburrirnos viéndonos cómo editamos. Yo voy a optar por ponerme el pelo lacio chicos. Porque sí, lo tengo chino, pero yo casi nunca lo tengo chino. O sea, mi pelo natural es chino, pero yo me lo alacio. Así que nunca me vas a ver con el pelo chino. Así que aquí tampoco. Me gustaría ponerme el pelo verde, pero no. Ahorita no lo tengo verde. Anteriormente sí lo usé un tiempo verde, pero ahorita lo estoy usando negro a natural. Y bueno, vamos a ponerle X ropa y vamos a ver cómo la arreglamos al final. Ahora vamos a continuar con Julio. Vamos a ponerle el pelo, no sé si café o castaño. Bueno, viene siendo casi el mismo color. Bueno, usa barba, pero la verdad es que las barbas que hay aquí en Avatar World no me gustan mucho. Así que yo creo que la vamos a dejar sin barba. Vamos a ponerle X ropa. Pero yo creo que al final le vamos a cambiar los ojos. Y bueno, vamos a ver cómo es que han quedado al final. Bueno, chicos, ya he terminado de crear a mi familia. Vamos a ver qué tal ha quedado. Este les hice unos cambios, unos pequeñitos cambios a Génesis y a Carola. Bueno, a Carolina y a papá no, a Julio no. Miren, esta vendría siendo Génesis. Al final le cambié un poquito el pelo, le cambié la ropa, los accesorios y sus zapatitos, chicos. Porque siento que se mira más bonita de esta manera. Este sería yo, ¿vale? Este sería yo con unos tenis, un shortcito y una blusa. Y al final también le he cambiado el pelo. Este pelo se me hace súper lindo. Lo he encontrado en la estética, chicos, que son dos florecitas. En lugar de unos chonguitos, son florecitas muy bonitas y pelo negro. Y pues por acá está lo que sería Julio. Que pues le he cambiado también solamente el color de ojos. Ya que él los tiene como aceitunados entre café claro y verde. Y ese color de ojo le ha quedado perfecto. Así que bueno, aquí estamos la familia completa, chicos. Y pues estamos muy felices porque nos acabamos de mudar a la mansión, ¿ok? Aquí estamos llegando por fin a la mansión. Estamos súper felices de estar por aquí. Y pues Julio dice que tiene hambre, chicos. Y nosotros tenemos que aprender a hacer comida porque no sabemos cocinar nada aquí en Avatar World. Solamente sé que puedes mezclar algunas cositas. A ver, vamos a ver. Pues tendría que ir al supermercado a comprar algo, chicos. Pero es que no tengo nada. ¿Saben qué vamos a comer? Solamente vamos a comer pan con mermelada el día de hoy. ¿Por qué? Porque necesitaríamos ir a hacer las compras para poderles dar algo de comer diferente. Y vamos a ponerles esto por aquí. Y voy a prepararles algún panecito. Así que vénganse por acá. Julio y Génesis. Y vamos a prepararles esto. ¿Dónde está la mermelada? ¿Dónde están los platos? ¿Dónde está todo, chicos? No sé dónde están las cosas. Miren, he encontrado arroz y yo sé que si mezclamos el arroz con un camarón, vamos a tener creo que sushi. No recuerdo qué es lo que obtenemos. A ver, mira. ¡Uy, qué bonito! Ya tenemos un tipo de comida. Chicos, si quieren que les enseñe a hacer recetas, me voy a poner a investigar. Voy a ponerme a hacer recetas, chicos, para hacerlas juntos. Ok, vamos a ver si podemos mezclar el pan con el chocolate. Pues no, pero así te lo vas a comer, Génesis. Así te lo comes con tu malteada. Y Julio se va a comer este suchito. Esto que está muy delicioso. A ver, Génesis. ¡Ay, la mesa! No. A ver, come. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y tu malteada también. Vamos, tómatela. ¡Ay, qué delicioso! Y Julio, a ver, el camarón ese. ¡Mmm! También le ha gustado. A ver si no le hace daño con esta bebida de chocolate, chicos. Camarón con chocolate, como que no va. Ok. Aquí tenemos unos caramelos. También vamos a darles unos caramelos para que se lo coman de postre. Ahí está tu postre. Y aquí está tu postre también. Y listo. Estamos muy felices, chicos, de estar en esta nueva casa. Si quieren que hagamos historias y aventuras con mi familia, pues ustedes díganmelo y lo vamos a hacer. Julio, te viniste con la silla. Por favor, bájate de la silla. ¡Dios! ¡Oh, qué difícil! Tener este esposo es como tener un hijo más. Así que bueno, vamos a ir al tercer piso. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Con los muebles de bebés, lo que vamos a hacer es decorarle por aquí un espacio pequeño a Génesis para que duerma. Ya que nosotros vamos a dormir, obviamente, en la cama. Génesis tiene que tener su cuna. Génesis tiene que tener su cuna, que en real no usa cuna, usa una cama pequeña. Pero como no tenemos en Avatar World, pues vamos a tener que ponerle una cuna. Génesis es adicta al iPad. Así que se va a pasar mucho tiempo en ese aparato, chicos. Y la vamos a tener que estar regañando para que lo deje y se ponga a comer. Porque a veces no quiere comer por estar en ese aparato. Así que bueno, creo que no les ha gustado muchísimo la comida que hice. Creo que a Julio le ha caído mal ese camarón. Así que ¿qué les parece si salimos en familia a comer fuera? ¡Vamos a estrenar nuestra nueva familia! Hemos decidido venir a las pizzas porque si no saben ustedes, la comida favorita de Génesis es la pizza. Así que hemos venido por acá para, para que coman algo delicioso. Así que por favor me da una pizza de pepperoni, porque a Génesis le encanta la pizza de pepperoni. Vamos a darle esta a Julio para que no se desperdicie. Y esta pizzita de acá va a ser para Génesis con su bebida. Y yo voy a querer una de... Ay, no. Esta también es de la misma, ¿vale? También de pepperoni. A ver, señor. Vamos a poner esta así. Y a mí me van a dar los boneles, los boneles de Génesis, ya que ella no los quiso. Nos vamos a comer nosotros los boneles de Génesis, ya que ella no come eso porque tiene mucho picante. Y nos vamos a sentar por aquí. Vamos a ponerle la pizza aquí. Y ahora sí se sienta. Y vamos a comer nuestros sagrados alimentos. Miren. Podemos tomar pedacitos de pizza y también pollo. Sí, miren, también se suelta el pollo. ¡Qué rico! Yo pensé que solamente nos lo podíamos comer así. Y resulta que no. A ver, la papa. ¿Podemos sacar una papa? ¡Oh! Yo pensé que teníamos que comernos todo el paquete completo de una. Y resulta que no. ¡Uuuh! ¡Qué bonito es comer así, chicos! Tomen sus bebidas. A quienes les encanta venir a estos lugares porque hay juegos para divertirse, pero aquí no. Aquí no hay juegos para nada. Pero bueno, vamos a tomarnos todo esto. Y vamos a seguir comiendo súper delicioso. Así que en los comentarios, chicos, díganos qué clase de videos quieren que hagamos con nuestra familia. Pasando 24 horas, rutinas de Génesis a la escuela. Porque Génesis, a pesar de que tiene 3 años, va a la escuela. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video de mi familia. Si son nuevos, suscríbanse, chicos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.